Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, las motocicletas están involucradas en el 64% de los accidentes mortales. Al menos 636 personas fallecieron en República Dominicana durante el primer semestre del año 2018 en accidentes de tránsito. La falta de prudencia y el ignorar las medidas establecidas se han convertido en la principal problemática al desplazarse. La Federación Nacional de Motoconchistas Fenamoto exhortó a todos sus afiliados que no viajen largas distancias en motocicletas y si lo hacen deben tomar las medidas pertinentes para evitar muertes por accidentes de tránsito durante esta Semana Santa. En esta ciudad de San Francisco de Macorís en los últimos días es notable el incremento de los accidentes de tránsito que involucran a conductores de motocicletas. Rafael Mendoza, presidente de la Federación de Motoconchistas, al respecto expresó. Ahora en Semana Santa le estamos haciendo un llamado, saben que esta semana las personas se van a los campos, a los ríos, a la playa y el uso del motor es muy común. Nosotros estamos haciendo un llamado con nuestro eslogan que nos caracteriza año tras año, que antes de encender el motor ponte el casco protector. Saben que los abusos temerarios en la vía, la misma vía contraria, andar rápido, cruzar el semáforo aquí en la ciudad y en la misma pista pues llegar primero a veces llegamos muy tarde. Entonces nosotros como encargado de FECIMOTO hacemos un llamado al comedimiento, a la prevención para que no sucedan problemas lamentables. Diariamente accidentes de tránsito involucran a conductores de motocicletas en el país. Durante este asueto de la Semana Santa las autoridades han hecho el llamado para preservar vidas y usarlas debidas medidas para no provocar accidentes de tránsito. Para NTN Reporto, Joan Paulino.